Es como anticlimático todo lo que va a escuchar o gran parte de lo que va a escuchar en este programa. Hoy el gobernador de Banco de México, Agustín Carcens, dijo que el tipo de cambio del peso frente al dólar está comenzando a estabilizarse. Que la decisión de la Comunidad de subastar hasta 200 millones de dólares diarios cuando hubiera una depreciación del 1,5% con respecto a la jornada anterior en el mercado fix, estaba funcionando como una señal. Que el gobierno no tiene una paridad prefijada, no tiene un objetivo de tipo de cambio. Que en la mente del secretario de Hacienda o del presidente de la República y menos del gobernador de Banco de México, dicen, no, nos parece que el tipo de cambio correcto es 14.50 o 14.70. No lo existe. Lo que les interesa es que haya liquidez porque comprenden lo que usted debería también entender. Lo que está pasando en materia de tipo de cambio no tiene que ver con un debilitamiento del peso, con una fuga de capitales en contra del peso. Es un movimiento que tiene que ver con una gran serie de factores que pasan por la recuperación y la normalización de la política económica en Estados Unidos. Y por la caída en el precio del petróleo. Y hacia ahí es donde tendríamos que tener la vista fija. El gobernador de Banco de México dijo que el mercado cambiario ha comenzado a estabilizarse tras la intervención de la Comisión de Cambios. Recordó que ni el gobierno ni el Instituto Central tienen un objetivo de tipo de cambio. Agustín Carstens señaló que una buena parte de la depreciación tiene que ver con la baja del petróleo y la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Pero anticipó que no se prevé la necesidad de incrementar el monto de las subastas diarias de dólares si la devaluación es superior al 1.5% con respecto a la cotización fix del día previo. Y la tranquilidad del gobernador de Banco de México está confirmada por los números. Simple y sencillamente los números le dan la razón. Si vemos no la cotización más cara como le hacen algunos medios irresponsablemente. Si vemos la cotización promedio en ventanillas vemos que incluso el peso ganó cosita de nada en el mercado de las ventanillas. En el fix sigue estando alrededor de 14.76 que es el nivel que es considerado como correcto. Y hoy tenemos que ponerle a este análisis cómo están dándose las cosas en el resto del mundo. Hoy hubo una devaluación promedio por ahí del 0.30% en monedas como la de India, la de Brasil, la de algunos países de economías similares a la de México. Y el rublo se desplomó. Hay que tener claro esto. Vemos un fortalecimiento del dólar de cara a la reunión del sistema de la Reserva Federal, un debilitamiento del rublo y que la paridad del peso, ahí va, ahí va más o menos. Quiere decir que en una zona de turbulencia comenzamos a estabilizarnos. El peso en ventanillas se apreció ligeramente en el promedio y terminó la sesión en 14.85 en el mercado de menudeo y de 14.72 en el mercado interbancario, una depreciación de 0.58%, el nivel más bajo desde marzo de 2009. El rublo llegó a registrar una caída de casi el 8% durante la sesión en el mercado cambiario para ubicarse en 63 rublos por dólar. La semana pasada, el Banco Central de Rusia había aumentado un punto la tasa de interés para evitar la caída. Y la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un día verdaderamente siniestro. Vamos a ponerlo claro. Regresó a los niveles que tenía en marzo del 2009, es la más fuerte caída desde ese entonces. Hay que recordar que 2008, 2009, la economía mundial se encontraba en una muy fuerte turbulencia que curiosamente México también sorteó bien y habría que preguntarnos qué es lo que pasó en la crisis hipotecaria de la subprime en México y en el mundo, que fue el origen de la crisis de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo y qué es lo que funcionó bien? Se llama estabilidad de las principales variables macroeconómicas. Se llama mantener un tipo de cambio flexible. Se llama no tener gran exposición al riesgo, no tener verdaderos y fuertes problemas en materia de operación. Hoy, la Bolsa Mexicana de Valores cayó de una manera fuerte y sostenida, en gran medida impulsada por acciones mineras y de telecomunicaciones. Es un movimiento que no solo tiene que ver con el reflejo de lo que pasó en los mercados financieros internacionales que están preocupados, le repito, por la reunión que comenzará este martes del sistema de la Reserva Federal, sino por la continua baja en el petróleo y además porque en Rusia parece que estamos pasando de turbulencia a una crisis. Eso es lo que explica esta gran caída en la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores registró una baja de 3.31% al cierre de la jornada en el mercado accionario, impulsada por una breve volatilidad en diversas acciones de los sectores de telecomunicaciones y minero. Prácticamente todos los mercados bursátiles de Occidente tuvieron bajas ante la víspera del inicio de la reunión que sostendrá el sistema de Reserva Federal, en la cual se espera que den señales si se aumentarán las tasas de interés el primer o segundo semestre del año próximo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.